Mi padre pintaba y yo pintaba al lado de él. Me enseñó ese método del autodidacta, que es experimentación. Mi abuela dijo, no, mijito, ¿cómo vas a dejar de estudiar? Y el abuelo dijo, si él quiere dedicarse a la pintura, que se dedique. Y en el 77 me voy por primera vez a Europa, otra vez quemar las naves. Yo iba de ciudad por ciudad a recorrer galería por galería, sin conocer nada ni a nadie. Le cambió el destino al mármol. Es una escultura que emana naturalmente del material. Es algo casi mágico. Artista es su carisma, y artista es su manera de ser, y artista es su proyecto. A mí me preocupa siempre el tiempo. Las obras que duran menos de 5.000 años me preocupan. Sí, nos conocimos en una fiesta de familiar. Me paro al lado de él y no me reconoce, y está con una flor atrás. No, 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 todo Italia. Va todo para Italia. Se está, de alguna manera, compitiendo con el mundo entero. Entonces, si no se logra esa exposición a nivel mundial, se corre el riesgo de quedar marginado. El dinero no es nuestro. El dinero es un medio. Tal vez me quemen las manos. Te digo que son los hijos de la montaña, de la escultura. Vindi, son aquí dentro. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No. No, no.